¡Hey yo, what the fuck is up! Gente de YouTube, estamos de vuelta por estos rumbos. El día de hoy vamos a reaccionar a una banda que se llama Fatal y con su sencillo Burn to Love. ¡Mira la parte de la lista como 64 podios que dicen. ¡Motor acá! ¡Mandé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!